Y esta madrugada otro negocio fue víctima de esta reciente ola de robos a comercios. En esta ocasión fue un restaurante de comida latina. Así es, los ladrones Enrique se llevaron de todo, el dinero sobre todo de la caja registradora. Nadia Ley pudo conversar con la propietaria del lugar y nos tiene algunas lecciones. Dunia Enrique, según me dice la propietaria de este restaurante, entre el efectivo robado y los daños materiales, las pérdidas ascienden a más de 10 mil dólares. La cobraron completamente para poder ingresar dentro del restaurante. Fue del restaurante nicaragüense La 27, ubicado sobre el Boulevard Pico, en Los Ángeles. Su propietaria, Yolanda Gutiérrez, nos mostraba con gran frustración cómo es que encontró su negocio esta mañana, después de que aproximadamente a las 2 de la madrugada, dos individuos ingresaran a robar, rompiendo los candados de la reja de local y su puerta de vidrio. Imagínate cómo me siento que tengo que dar, porque la aseguranza posiblemente de algo, pero no me va a cubrir todo. Pero ahorita mismo nosotros tenemos que buscar de qué manera nosotros cubrimos el gasto. Las múltiples cámaras de seguridad del restaurante lograron captar el momento en el que uno de los ladrones azota las cajas registradoras contra el piso, intentando vaciar su contenido. Pero aún así, para los negocios, tengo que decirles que padece ser que a las personas no temen por eso, no temen hacer lo que están haciendo. Yolanda ya hizo un reporte con la policía, quien se encuentra en búsqueda de los sospechosos, a quienes se les vio por última vez saliendo del restaurante con el botín. La alcaldesa hasta en su casa se metieron. Si hasta la casa de ella está insegura, se imagina estos negocitos. Clientes como Benjamín Roa y su acompañante dicen les ha tocado ver el gran esfuerzo que Yolanda lleva haciendo durante los últimos 20 años por sacar su negocio adelante y señalan, solo esperan que estas pérdidas materiales no pasen a mayores. Tronan los negocios por cosas así que pasan. Después no pueden recuperar o superar de los gastos que necesitan. Nadia Ley, Noticiero Telemundo 52.